Música Sé que fallé, no lo puedo negar Por más que digas, motivo sin cesar Me distancié, para poder pensar Todo es contrario, no lo puedo evitar No te vayas, no te vayas, no te vayas No te marches de aquí No te vayas, no te vayas, no te vayas Sin ti no puedo estar No te vayas, no te vayas, no te vayas Te necesito aquí No te vayas, no te vayas, no te vayas Si tú no estás, ya no puedo pensar Se me va el tiempo, las ganas de cantar Y tú partir, es lo peor de mí Vive tu vida, y no vuelvas aquí No te vayas, no te vayas, no te vayas Quédate aquí No te vayas, no te vayas, no te vayas Sin ti no puedo estar No te vayas, no te vayas, no te vayas Nunca lo quise así No te vayas, no te vayas, no te vayas Una vida sin fin No te vayas, no te vayas, no te vayas Una vida sin fin Te necesito aquí Donde vayas, donde vayas, donde vayas A mi lado hasta el final A mi lado hasta el final A mi lado hasta el final A mi lado hasta el final